Animales de poder, animal estacionario. El pato nos muestra cómo sumergirnos profundamente en el subconsciente. Además, nos muestra cómo encontrar la felicidad sin cambiar quienes somos. Su presencia puede presagiar la revelación de dones enterrados en lo profundo de nuestra alma. En el simbolismo de los nativos americanos representa la renovación de nuestros deseos y una sensación de tranquilidad porque puedes ver lo que es posible. Kinaku, saber ancestral.